Desde cachorros aprenden a hacer gracias, pero no todas son agradables. Como veterinario y experto criador, cuido de mis campeones dándoles la mejor nutrición. Pedigree, alimentación 100% completa y balanceada, que además mejora su digestión, da heces más firmes y reduce gases, porque es la única marca que no contiene soya ni pastas oleaginosas. Cambia Pedigree y en unos días su perro gozará de mejor digestión. Desarrollado con veterinarios en el centro Waltham, Pedigree, recomendado por expertos criadores.